Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme comprender Una balomita blanca De piquito colorado Ayer y ahora vi llorando En las cumbres de un guayao Corrocón, corrocón Le cantaba el palomito Corrocón, corrocón Me volvieras sonido Corrocón, corrocón Corrocón, corrocón Corrocón, corrocón Me volvieras sonido En las cumbres de un guayao En las cumbres de un guayao Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Como me dicen Corrocón, corrocón Que cantaba el palomito Corrocón, corrocón Volvieras sonido Y volvieras sonido La gente casada Y no suelta la modera Salud ahí para Miguelito Que está Viene de la California Mi compadre Se vino por ahí En un RV Que acaba de comprar Nuevo Lani Nos seguimos caminando Porque lo llevamos flaco Pese a como cien libras menos No sé si es por la caminada O por la casada Dicen que las dos Te hace bajar de peso Mi compadre Además es que lo ponen A barrer todos los días Aquí va una de Polaris Ah, de No exercise Aquí puro El bandidonismo Te hace Perder de peso Yo lo sé por experiencia Por eso yo no estoy casado ¿Verdad, Marcy? Un bolerito que dice Más o menos No, 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 no No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Y es cierto que no hay calor Ni en la casa y el dolor De tu cuerpo sigue igual Ya Ya la fuente se secó Aquí no hay novena No te preocupes por mí Y todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que Rosalía no da flores Ni el amor de mis amores Nunca amanza de volver Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Quisiera que me hicieras Mucha falta Y darte que regreses Pero aquí no hay novena No, 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 no No te preocupes por mí Pero aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No veas que todo se ve igual, los cuadros vuelven a las paredes como tu voz, tus andalas están en ese momento, y han ocupado el baño y el estado de la crisis, como el mundo que está perdido. Ahora, cada vez que lo veo, pero me he dado las figuras, las cosas más bajas y otros, y las amigas que quisieran pensar que no, y nos lo metan a veces, a veces a veces. Quisieran que me hicieran mucha falta, evitarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Otro tecita que dice por ahí, por las maldicitas. Dos coronas son a mi madre, al bantilón voy a dedicar. ¿Dónde me pasó las horas, llorando sin descansar? Dos coronas son a mi madre, es de un poco para ti. Madrecita de mi madre, quisiera quedarme aquí, cada día de las malditas. No sé más de amor por ti, aunque sé que es imposible, ya no estarás muerto a mí. Madrecita de mi madre, nunca me olvidó de ti, aquí te dejé estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos, recordando los momentos, que tú me anullaste a mí. Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí. Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí, aquí te dejé estas flores, dos coronas para ti. Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí, aquí te dejé estas flores, dos coronas para ti.